Hey que tal como lo llevamos y bueno volvamos con pokémon corazón episodio 7 nunca pensé que llegaría a acabar una serie oye que todavía no la hemos acabado quizás a lo mejor pasa algo no sé si os acordaréis en el episodio 6 vimos a disca y cogimos a Silvio que estaba en la fábrica estaba atrapado por ayudantes de disca y nos retó a que fuéramos a su cueva que me parece que la cueva es la que vemos en el almacén es la que vemos en el almacén encima arriba de ahí todo vamos para allá voy a tope tengo muchas ganas o sea porque a mí no me gusta que jueguen con los pokémon o sea que se hagan oscuros que los manipulen no me gusta nada y quería darles las gracias porque las visitas están aumentando nunca me esperé que pasáramos de las 50 visitas a ver ya le queda muy poquito a nuestro a nuestro pokémon para que salga puro ese pokémon no lo quiero yo ni regalado veamos lo que podemos hacer aquí empezaremos un ataque oscuro para este ah claro no esta espion lo que quiero es aumentar un poco el nivel de Umbreon no quiero que se quede no quiero que se quede alejado quiero tener el grupo ahí hay tanto en la pomada como diría yo nos va a costar eh nos va a costar bien bien vamos vamos es duro es potémo que cabrón si vamos ah ah matando una vez el pobre pobrecillo Pobrecillo. Vale, quiero acabar ya, no quiero que se me ponga medio. Vale, a guardar. Anda, fundimos. Es la evolución de Chichagún. Si no se acordáis, en el episodio 1, cuando estuvimos en la cafetería, está abandonada. La primera batalla fuera, fue contra un Chichagún. No, fueron dos. Bien, bien, bien. Está ahí, está ahí. Es una batalla dura, aquí ya empieza... Aquí ya empieza lo dura, aquí ya empieza a cortar un poco todo. Está en hiperestado, lo habría sacado, pero es que está en hiperestado. Se pone muy tonto, tío, no atacan ni una vez. Vale, sacaría, pero es que no. Vamos. Quiero matar a este, y tú al de este a este. Vamos, confusión. Vamos. Vamos. Joder, caballo. Mira lo que dura esta batalla, espérate, la de Disky. Nos vamos a cagar aquí. Con la de Disky voy a ir a por todo, eh. No da igual el nivel, eh. O sea, voy a ir con Espeón y con... Con todo, voy a ir con todo. No, pero nada, no. Vamos, vamos. Mátalo ya. Más mal. Ha sido duro, eh. Ha sido duro. Venga. Y... Nos va a estar. Este... Vamos, mátalo ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Eh, no ha estado nada mal. Te ha gustado, eh. Te ha gustado. Al final le ha gustado y todo. Porque le gana. No le pasa muy bien echarlo contigo, eh. Si quieres pasarlo adelante. Pfff. Pero que guardia es esa. O sea, que seguridad es esa, tío. O sea, seguridad. Le llamas eso. Ahora ya que tenemos esto. Medidas desesperadas para situaciones desesperadas. Lo que haces. No me da ganas de bajar a... Pero, espera, espera, espera. Esta vendo... Cambio. Vamos. Vamos para allá. Eh, espera, espera. Que esta envenenado. Objeto. Pues... Me he enterado. Bueno, pues yo que sé, he visto, no sabía, pero es que, he visto de rojo y digo, algo pasa, y digo, bueno, bueno, estamos en una mina, bueno, es una cueva. Me la quiere pelear, o sea. Es que no sé si tirará por aquí. Me la quiere pelear. Vale, este camino no te lleva a ningún lado. Vaya laberinto, chaval. Y si es una cueva que está en el techo de una fábrica. Tocarte los huevos. Pues tiraremos por aquí. Ahora que hace... ¡Ahhh! Bastante. Motoristas te dan. Te dan. Meditín y bajos. Un poco en una suya. Voy a por ahí. Lo quiero. Lo quiero en mi equipo. Es tipo lucha, pero da igual. O sea, es tipo, digo, tipo psíquico, pero también es tipo lucha, o sea, es que estaré pensando en esto. Ya tengo un poco como tipo psíquico, pero da igual, tío. Porque es tipo lucha. O sea, si voy a por ahí. más allá lo que me ponte, hago aquí, vale, 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 vale ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Vam 정말plantar servicios Esto es muy rachendoso! No es un saludo ¿Qué va a hacer de mí? Poner YouTube las Oreo Le quita la S y se río No, no sé, se la pone esa de broma No me hace escapar de broma Joder No, no, baja, 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 baja Buah, es que ahora mismo me estoy meando Tengo unas ganas de mear increíble Si Dios que no puedo No puedo dejar esto aquí Vamos a guardar aquí la partida Por si acaso pasa algo Por si acaso En el peor de los casos ya lo he visto al principio Que si se apaga la luz o algo Siempre que haya un punto de control Aprovecha y guarda En serio, aprovecha Aquí no pasamos Es que él había visto antes al principio Y yo, pues no, paso de... Espera, espera Que tenemos paralizado un Pokémon Me parece Antiparaliz tenemos? No Lo gastamos en nuestro episodio Ah, ya no está paralizado Ya no, entonces Máquina Tío, ¿dónde está? The Sky Tenemos que obedecer ahora Yo me tengo que apuntar Dios ¿Dónde está certeraba? No, voy a hacer una cosa Vamos a pasar un momento Voy a pasar aquí el vídeo Bueno, ya hemos acabado con el chico Y estamos aquí en esta cueva Supongo que aquí ya Nos vemos las caras con tu cara Sí El de la música El baile Está marcando el baile del año Está aquí Aquí se dice Guaca, guaca A ver, si me pones A cinco gilipollas Siempre Para luchar con ellos Pues no sé Digo Hemos estado Realmente cerca Puntilla Con todos los que queríamos Seguimos En cuanto a acá Con de los chavos Estamos antes De los chavos Música Ah Tampaa Tampaa Pues tengo un monitor Aquí del ordenador Y aquí del monitor Me viene gatito O sea Estoy mirando ahí aquí Pero bueno Mira aquí Para que me veáis Este on Va Si veis que está así Este Compañero Es que lo tengo Está en hiperestad Y no puedo utilizar Una poción con él Y ahora voy bien Como te quiero Que te quiero con Con locura A la interrupción Para el uricolo Es tipo planta agua Le debería afectar Mucho más Vamos a plantar Yo quiero Los dos Menos más Menos más Tampoco voy a Hago el tabla Hago el tabla Y por coción Lo que no entiendo Es como Ataca antes Es que No Joder Todo a espion Todo No me gusta nada Mucho Es que me da Bueno Bueno ¿Vas a atacar ya O Cómo lo ves Vale Que ataque en ellos Claro Si no Si no Tiene vida Si no Si Si Tiene vida No No La atacamos Bien Bien Vamos Poquito a poco Pero venga Les tenemos que matar Poquito a poco Pero les matamos Claro Que si Coño Que cojones Ha hecho Claro Se mete bajo el agua Y toda la vida Pa' Pues yo voy A por este Hay que no Estás con ¡Ah me he equivocado! Es que Que putada Tío Que putada Que putada Que putada Que A ver Ya está en el agua ¿Qué quieres que hagamos? Ala Está cerado Está cerado Tío Que rabia Voy a por Menos mal Menos mal Menos mal Y vamos Tú y tú Acaba con él Acaba con él Acaba con él Ya Vale Uno menos Es que es la única manera Atacamos el mismo Y ya está Otro Muy bien La familia entera Nos ha sacado No, no Ya va Ya va a morir O sea Una lástima Pero bueno Es que aquí A lo tonto Nos ha quitado La vida Vamos Ataco oscura A este Voy a utilizar Una Poción Es que No quiero que se me muera Que se me muera A este Tío Otra vez La puta Lanza Lucha Vamos Pero matalo Matalo Y ahora le da vida Así Es que No Si es listo O sea Que me tienen todo planeado Vida para él Y hubiera parado Otra vez Claro Confusión De que Le pido Bastante a este Y la letra Igual Ah vale Toma Hostia Toma Verás Como mucho Tengo 5 Y Ataco Me hace Es que Se llama así Estos ataques Cuando los utilizas Tú hace dos Y cuando los utilizas Me dio Toma Otra vez Y cuando los utilizas Me dio Te quita Toda la vida Uy Vale Vale Es del nivel 28 Menos mal Tengo que Pensaba que me lo ponía 35 Pueda Ahí Esa es su bola Hay Hay que Oscuro Y confusión Lo quitare más Ya que es un Un buen tema Y a veces Hacemos un golpe Crítico Tío Tío Dios Dios Tío 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 Te da un cabezazo Que lo ha gozado Tío 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 Bueno Te digo una cosa El capítulo Se va a la media hora Ya acabo el chaserado Empezamos con uno de 11 minutos y acabamos con uno de 1 hora Este pasa Vamos a acabar ya con el Vamos, confusión a este Me parece que la ganchas lluvias ya no esta Bien Como no me lo mates Como no me lo mates Hace tiempo que no lo saco Hay que sacarle al chaval Vamos, vamos, vamos Contad las ganas del mundo Si quiero ver Me gusta la canción Me gusta la canción pero es pegadita Venga tío Hala ya Que cabrón Venga tío Hala venga todo Tres veces la ha subido la vida De una chacada Vamos Es que es pegante Digo un breón tío no tiene ataque Vale Ese se va a quedar ahí Vamos a por el otro y ya esta Es que también Hijo de puta tío que hace Es que me dan más cotido Mal Es que hacía de tonto ya Vale Vale Acabamos con este y ya nos queda uno Vale Acabamos con este y ya nos queda uno En cuanto acabe, acaba el video ya Es que... No Otro más Dios esta vez es un chudogudo tío No quiero un chudogudo lo siento Ya es un poco muy bueno pero no No Que yo no quería atacar a ese Que yo no quería atacar a ese Que hay tres Pokémon Hay tres Pokémon Hay tres Pokémon no? Es que he visto esto No señor me esta conmintos de la muralla El Pokémon este de los Pokémon tío Esto se hacen terminarlo Si No estoy cansando ya de este Pokémon No estoy cansando demasiado Y luego ya que se me ataque el solo ¿Hasta que ser? No hay otra opción A los señores Si Si No hay otra opción Cierta No hay otra opción Vale Si No hay otra opción No hay otra opción Lo siento, estamos acabados, estamos acabados, no podemos hacer nada, no podemos, o sea, no podemos hacer nada, no podemos, no podemos hacer nada, lo siento al alma, un truqueo, no podemos, no podemos, lo siento, lo siento. No podemos hacer nada, lo siento, lo siento mucho, pero es que uno al nivel 35, ya se avalancha, te mata, porque me va a matar a lo que yo, claro, y es que, el ataque confuso este, solo me lo hacen, muy bien. Vamos a intentar quitarle vida a su orgullo, y si podemos, la atrapamos. Bien. Es que qué hijo de puta que es. Es que es de tres tacadas, tío, de una tacada. Vale, no, 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 no hace falta, no hace falta. En serio. No hace falta que te mueras, tío. Hay una pequeña esperanza. Bueno, ya no, ya no. Olvídalos. espérate que le no puedo le toca atacar a este ahora le toca atacar a este que haga no hijo de la gran bueno no hemos podido con él bueno vamos a dejar aquí el capítulo y luego subiré la segunda parte y le llamaré fracaso fracaso has visto no quiero perder tiempo y bueno dejamos aquí el capítulo venga hasta la próxima